Con algunas dificultades venimos trabajando, como es la red de agua potable, pero hoy ya estamos en condiciones, tuvimos varios tropiezos, pero bueno, hay que seguir adelante, pero bueno, ya estamos en condiciones la semana que viene como para largar ya aquellos que deseen conectarse domiciliariamente, como para que lo puedan hacer, así que esto es muy importante, obviamente, bueno, quisimos asegurarnos de que la red funcione bien, de que no había problema de bacteria, que el agua salía bien, que no había pérdida y demás, y bueno, en eso estamos, y ya mañana ya le podemos ir anunciando a la gente que se pueden anotar como para ir conectándose a la red de agua. No abarca todo el pueblo, pero bueno, donde tienen la caja puesta de red de agua, pueden iniciar como para hacer la conexión domiciliaria. La conexión, lógicamente, le va a hacer un personal que estuvimos capacitándolo todo este tiempo de la comuna para que, bueno, no haya problema, él va a hacer la conexión, la comuna le va a proveer con un costo, por supuesto, un medidor de agua y bueno, y de ahí en más a disfrutar de esta red, ¿no? Que realmente ya tendría que estar en marcha, pero bueno, sabemos que muchas veces las cosas no salen como uno las tiene pensadas.